¿Cómo cambia la vida si tras esta despedida no te vuelvo a ver? ¿Cómo cambia la vida si perdí en una partida más de lo que aposté? ¿Cómo cambia la vida? La verdad es una mentira y una mentira es soñar ¿Cómo cambia la vida si solo sueñas la salida a mi triste final? ¿Cómo cambia la vida si al final de nuestra herida se hace dulce el dolor? Y nos gusta quedarnos en silencio y acordarnos de un amor que se marchó Soñé como ir en tus brazos y hoy sé con el alma hecha pedazos ¿Cómo cambia la vida? Por un beso que regala apaga mil besos más ¿Cómo cambia la vida si al final de nuestra herida se hace dulce el dolor? Y nos gusta quedarnos en silencio y acordarnos de un amor que se marchó Soñé como ir en tus brazos y hoy sé con el alma hecha pedazos Que podré comenzar a vivir cuando tú me lo pidas Soñé como ir en tus brazos y hoy sé con el alma hecha pedazos Ya lo ves, solo puedo decir cómo cambia la vida Soñé como ir en tus brazos y hoy sé con el alma hecha pedazos